Buenos días chicas, quiero que vean esto Simila Nieve en pleno noviembre Estamos 9 de noviembre y esto ya aparece a finales de diciembre Comidita de Mila, esta es su marca favorita Ya, ya estoy sirviendo la comida Listo En cuanto a pepitas, le mezclo Les pongo la de la marca Wellness que realmente es su favorita Le pongo esta marca de aquí, que es su favorita Y parte de la de acá es de nulo Mila Ven a comer Mila A desayunar ¿Dónde está? Mila ¿Qué haces ahí? ¿Dónde vas a desayunar? ¿Dónde está la comida? Yo te puse la comida, mira ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? Mila ¿Dónde está? Besame ¿dónde está la comida? Esas Soñemos mankind voy a mandarle una fotito a Ángel del bolón listo, ahora sí a desayunar voy a limpiar ahorita también el microondas porque ayer calentamos una lasaña y nos olvidamos de poner esto de aquí entonces se ensució todo el microondas, miren vamos a comprar uno nuevo de estos de aquí listo ok chicas, ahora sí ha llegado la hora de cuidado de la piel voy a comenzar con esta esencia de Innisfree esta esencia es la que uso en los días en que mi piel está súper, extremadamente deshidratada anoche tuvimos la calefacción al máximo porque ya estábamos bajo cero y comenzó a nevar entonces era de esperar que mi piel se pusiera más seca de lo normal pero sí esto de aquí hace milagros ahora sí voy a poner uy se me va a acabar ya este serum este serum de aquí de Neoyen tiene vitamina B y ácido ferúlico este chiquito y este chiquito de aquí van de la mano cuando mi piel está extremadamente seca no, tengo que pedir uno nuevo de este pero sí mi cremita de Etude y apto protector solar Mila tú eres la dueña de la camita Mila ¿quieres jugar? te vamos a jugar a mi tube mientras dejo que el cuidado de la piel se absorbe mi piel aprovecho y juega un rodito con Mila a ver listo ahí espérate Milita espérate ahí del ladito la velita del día que por cierto ahorita que voy a ir a almorzar con Ángel en la universidad de regreso voy a pasar por Bath & Body Works porque tienen ya las ofertas del 2x1 y necesito nuevas velas ya se me acabaron todas las velas que compré en el hall pasado de velas esta es la única que me queda me quiero poner la de Laura Mercier yo tengo estos mostradores esta de aquí creo que es el 2N y este es el 3W estoy casi casi segura que esos son los tonos pero igual en la cajita de descripciones les voy a dejar los tonos de estas dos bases me gusta mezclarlas para formar mi base perfecta esta base me gusta difuminarla con esta brocha se difumina bien bonito vamos a poner un poquito de fijador de maquillaje estos son los correctores que voy a usar el día de hoy chicas miren por donde ya va este corrector que bestia para adorar esta fórmula es preciosa siento que es el mejor corrector para pieles secas chicas estoy obsesionada con esta cara de la marca milk buenísima me arrepiento no haberlo pedido con los descuentos de sephora está increíble y para los labios este es el combito que voy a usar el día de hoy el labial de mac en el tono terry 2.0 y el labial de pad en el tono y va ah ah Yo la subo al clóset de aquí de la oficina y ella se queda dormidita. A ver, el perfume que me voy a poner hoy día. ¿Sabes qué? Tengo ganas de ponerme este perfume de aquí. Creo que pega bien con este clima. Sí, voy a poner este de aquí. Es el Amber and Cherry de Dosier. Está inspirado en este perfume de Tom Ford, en el Lost Cherry. ¡Chicas! Vanessa de la edición la saluda. Decidí que iba a hacer una pausa para darle paso al patrocinador de este videíto, que justamente es Dosier. Yo les estaba mostrando este perfume que me había puesto hace dos días atrás. No, tres días atrás, fue cuando estaba grabando el vlog. Pero bueno, lo que les quería decir es que Dosier justo en este mes está de oferta. Todas las semanas tienen unas ofertas increíbles. Por ejemplo, esta es la segunda semana en donde vas a encontrar hasta el 30% de descuentos en toda la página, dependiendo de las cantidades de productos que decidas comprar. Por ejemplo, en la semana número dos, que es esta semana, que es del 8 de noviembre hasta el 14 de noviembre. Si tú compras tres productos de la página, vas a recibir hasta el 15% de descuentos. Si compras cuatro productos de la página, puedes recibir 20% de descuentos. Si compras cinco productos, 25% de descuentos. Si compras seis o más productos, 30% de descuentos. Aunque, chicas, la mejor oferta es la de la semana número cinco, que es la semana del Cyber Monday. Esa semana es el 27 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Y ahí vas a recibir hasta 45% de descuentos en toda la tienda si compras hasta ocho productos. Por si acaso, yo les subí un videíto de mi colección de perfumes de Dosier. Ahí les digo cuáles son mis perfumes favoritos de la tienda, por si quisieran tener alguna idea de qué perfumes están buenos en la página. Entonces, chicas, en la cajita de descripción les voy a dejar todos los detalles de estas promociones de la semana uno, a la semana dos, tres, cuatro y cinco de ofertas en Dosier. Y muchísimas gracias, Dosier, por patrocinar esta porción del videíto. ¡Chao, chicas! ¡Sigan viendo el vlog! Tengo varias cosas que hacer. ¡Qué bestia! La verdad, nunca antes había visto tan lleno el tren. Y venía súper despacito. Es la primera vez que vengo a comer contigo aquí a la universidad. Bueno, pero eso pasó hace cuantos años atrás. Me he puesto un café. Miren, la vista. Estamos en el tercer piso. Yo me pedí un bowl de, ¿cómo se dice esto de aquí? ¿Puerpo al pastor? Y Ángel, un burrito. ¡Gracias! 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 Me encanta. Es que suavecito. Mira Tan bonita, amiguita Papito todavía no viene Sigue en la universidad Milita Ay, no hay nada para ti No hay nada para ti Chiquitas, me extrañaste, Milly Chicas, tuve Una suerte increíble Llegué Y miren, comenzó A lloviznar Oh, chicas, ya mismo les voy a mostrar Unas cositas que pedí en Shein Unos organizadores de zapatos Ya mismo les muestro ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Ya sabes que tu papito va a venir Casi, casi que Ángel y yo Llegamos al mismo tiempo Porque ahorita me escribió para decirme que ya está en el tren Si me hubiera demorado unos 5 minutos más Seguramente nos hubiéramos encontrado en el tren Mi objetivo era comprar estos calentadores De aquí Por eso te voy a poner una foto de estos calentadores Que tienen las bastas así Lo tenían en tres colores En gris En este color beige Y en este color de aquí Me probé la talla S y la talla M Y me gustó más como me quedó la talla M O sea, se sienten más cómodos Más holgados En la cintura En las piernas Entonces dije Me gustan Así que me queden más Si saben, más aguaditos Entonces Estos van a ser mis calentadores De este invierno La tela está riquísima Está suavecita Bien, bien rica Y Cuando estaba Bueno, yo había ido por estos calentadores Pero Luego vi este pantalón negro Y me encantó A ver, déjenme mostrarles este código Por si a ustedes les interesa Y también el de acá Por si les interesa, chicas Ahí está Y bueno, ya mismo les muestro las velitas Porque primero les quiero mostrar Las cositas que pedí En Shein Quiero ponerme a armar Esto de aquí Y ahorita que viene Ángel Le voy a decir para Para organizar los zapatos Porque quiero poner El organizador de zapatos que pedí En Shein Lo quiero poner justo Aquí Ustedes saben Porque miren cómo tenemos Nuestros zapatos Estos son los zapatos que más usamos Como para ir al gimnasio Cuando queremos ir Rapidito A la tienda Las zapatillas Si saben Todos los que son zapatos De diario Lo ponemos aquí Entonces quiero organizar bien Este relajo Mira, no es tu papá Tu papá llegó Sí, es tu papá Mili Es tu papito ¿Qué es eso, papi? Un examen Oh Estás con la boca abierta Mamita ¿Qué pasó? Mi amorcito Casi, casi Llegamos juntitos Ah, también llegué a estar Ajá Llegué hace, ¿qué? Cinco minutos ¿Y Mila, dónde estás? Esperándome En la puerta Y quería salir Estaba como loquita Así Miau, miau Mila Pero ya se contentó Con su fundita De sal Listo Ya puse mi ambiental Este de aquí Este aroma Me encantó Tanto Que Compré La vela De este Aroma De este ambiental Ay, por fin Tenemos ambiental En la sala Ok, chicas Ahora sí Les voy a mostrar Las cositas Que pedí En Xi'in Pero para la casa En esta ocasión En este hall No les voy a mostrar Nada de ropa Es todo Todo Para la casa Para el hogar Y La primera cosita Que pedí Yo se la mostré A Ángel Y ahora él se emocionó Son estas bandejitas Chiquitas Para poner Las salsas O Los Acompañantes Para que tengan Una idea Del tamaño Déjenme agarrar Mi celular Ahí Para que tengan Una idea Del tamaño Ok Bravi Está trapeando El piso Así que se escucha Un Es Bravi Ok Contentísimos Con Ángel De tener esto de aquí Por fin Vamos a tener Mantejitas Exclusivas Para poner Las salsitas Porque siempre Andamos agarrando Las tapitas De De las tacitas Que yo he comprado Así Que vienen con tapitas Ángel Las voltea Y las hace Bandejitas Pero No son lo suficientemente Ondas Esas tapitas Entonces por eso es que Por fin Pedí Estas bandejitas Y cuando estaba Haciendo el pedido De estas bandejitas Me salía recomendada Esta bandeja De acá Entonces Dije Voy a pedir Una Para ver Qué tal es Para ver Si me gusta Si está chévere Y Nos encantó Fascinó Y ahora ya Quiero Volver a hacer Un pedido Para pedir Otra más De estas Bandejitas Porque miren Está Preciosa El tamaño Está perfecto Como para Cuando Hacemos Los Los balls Esta va a ser La bandejita Para Para los balls La tercera Cosita Que pedí Por aquí Les voy a poner Una imagen De como Lucer En la página Miren Chicas Está bien Bonito Este adorno Para las paredes Está Lindo Miren Aquí viene Este detalle Como para Si es que Quieres colgar Algo Aquí Algún Florerito Lo puedes hacer Se ve Bello Entonces Quería así mismo Pedir uno Ver qué tal era Si me gusta Yo dije Bueno Voy a pedir Los otros tamaños Para hacer así Como Como se ve En la página Si ven Este arreglo Pero quería ver Qué tal Qué tal era Y Está lindo Me encanta Entonces Próximamente Van a ver Los otros Tamaños La Cuarta Cosita que pedí Está aquí Y Vamos a abrirla Esto de aquí Es una sorpresa Para Ángel Justo hace dos semanas Estábamos hablando De que no tenemos Cubiertos O sea No tenemos Un juego De cubiertos Chéveres Tenemos Cucharas Cuchillos Tenedor Pero 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 Todos son así Como que No es una colección Por aquí Les voy a poner Una imagen De cómo lucen La página Estos seis De cubiertos Lo tenían En este modelo Que Ya les voy a mostrar Que los cubiertos Son Completamente Dorados Pero los tenían También En un modelo Que era Dorado Con negro Y otro Que era Completamente Negro Los negros También me encantaron Se venían Bien bonitos Pero Estos de aquí Como que Me gustan Porque Vienen Seis De cada Cubierto Por ejemplo Seis cuchillos Seis tenedores Seis cucharitas Seis cucharas Y ahorita Que lo veo El tamaño Es exactamente Igual A los cubiertos Que tenemos Aquí en casita Esta es la cuchara Esta de aquí Es igual Que el tamaño A la cuchara Que tenemos ¿Verdad? Y las cucharitas Y vienen Seis De cada uno Vienen cuatro ¿Dónde? Vamos a tener Seis Personas aquí Muy grandes Cuando venga Mi hermana Con Henry Y con la bebé Ellas son tres más O sea Me refiero Porque no hay mesa De seis personas Ah, no Podemos traer Seis personas En el problema ¿Dónde se sienta? En el suelo La siguiente cosita Que pedí chicas Es este organizador Por aquí Yo les voy a poner Una imagen De cómo luce En la página ¿Se acuerdan Que en este videíto Vlog Yo les mostré Unos organizadores Como este de aquí Que había pedido En Amazon Y me encantaron Esos organizadores Los puse En mi baño No había comprado Los que yo dije Que iba a comprar Para el baño De acá De la sala Entonces cuando vi En Shein Los tenían Y se veía Casi idéntico Al que pedí En Amazon Les dije Voy a probarlo Voy a ver Qué tal es A ver si me gusta Y si me gusta Voy a seguir pidiendo Más Porque en el baño De acá O sea De aquí De la sala Necesitaría Dos de estos De aquí De estos separadores Porque está hecho Un relajo El baño Entonces Voy a armar Esto de aquí Y ya les muestro Este chiquitín Este organizador Armadito Listo Ya está armado Chicas Miren Así se ve Míla Te gusta Yo sé Porque te subiste Te querías Meter aquí Verdad Porque exactamente Eso hizo La vez pasada Ok Lo voy a dejar aquí Y La última Cosita De este Hall Oh no Parece que se quebró Es este Organizador de zapatos Ay Creo que se quebró Porque esto No creo que sea así Verdad Si ven Quizás Todavía funcione Vamos a ver Míla Míla Me enseñaron Las chicas Organizador Ok Y Cuidado Míla No te vayas a sentar Encima de esto Que ya de por si Está delicado No no Sal Sal Míla Sal Ay Que gatita A ver Y también Mandaron estos Palitos Ahora Está como raro Porque Esto de aquí No No vino A ver Acá atrás Está El paso El paso a paso Ah Dice Ah ya En cada uno De estos agujeritos Tengo que poner Los Los cierritos Saben que me puse A ver otra vez Breaking Bad Esta es la segunda vez Que me veo Esa serie Me he olvidado Casi de todo Otra serie Que Estuvimos viendo Esta semana Con Ángel Es un anime Buenísimo El Samurai De los Ojos Azules Este anime Aquí Increíble Tiene Ocho episodios Pero Por lo que vi Van a lanzar Una segunda temporada Ok La tercera parte Dice que Tengo que Ir poniendo Esto de aquí Entre los Dos palitos Ok Listo Miren Así quedó El organizador Mira, mira Voy a poner A organizar Los zapatos Aquí A la entrada Tuve que haber pedido El tamaño Más grande Porque miren Solamente Entran mis zapatos Porque son más Pequeñitos Los zapatos De Ángel No entran Se me tocó Poner Ah Tampoco entran Estas botas Porque en cambio Es muy angosto Entre piso Y piso Entonces Las botitas Las voy a dejar aquí Y Lo que hice fue poner Aquí arriba Poner los paraguas Aquí Dejé Los desinfectantes Para el piso Y aquí abajo Los desinfectantes Para las superficies ¿Qué haces ahí? Mira Eres mirona Justo esta organizadora Así que voy a pedir Otro más Para ponerlo Justo aquí Y organizar Todo esto Que ven aquí En esta canasta Los labios secos Voy a poner un poquito de Este labio Se mueve Les estaba diciendo A las fabulositas Que Este cambio De 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 luz De Hora De Temporada Todo Me da O sea Me tiene loquita Que tiene mirado Los cables Sí Por ejemplo Hace una hora Atrás Estaba con sueño Buenos días Chicas ¿Cómo están? Miren Mi vitamina C Les cuento He estado Desde la mañanita He estado editando Ayer me vieron Que terminé El vlog editando Y ya comenzó Hoy día editando Me levanté temprano Hoy día Decidí que A partir de hoy Ya Voy a estar Voy a dejar Esa idea De que Ay no Llega el invierno El cambio de clima Voy a pasar Una o dos semanas Así como que Desde hoy día Quería Hacer varios cambios En mi rutina Para acomodarme Al Al cambio de clima Al invierno Ustedes saben que Amanece más tarde Anochece más temprano Entonces tenemos poca Poca luz del día Así que Voy a levantarte temprano Mañana pienso Anoche más temprano Y Todavía no he ido Al gimnasio Otra cosa que voy a hacer Es que voy a ir Dos veces al gimnasio Para Motivarme A salir de la casa Porque si no Me va a pasar Lo que me pasaba En años pasados Que me quedaba En casa En invierno O sea Literal Parecía un osito Hibernando Una brillita Pero el año pasado No hice eso Y me fue bien El año pasado No estuve toda Como bajoneada Por el clima No estuve bien Porque me acuerdo Que el año pasado Ángel y yo Íbamos En la mañana Bueno Ángel no Ángel siempre va Nomás en la tarde Pero yo iba En la mañana Al gimnasio de aquí El edificio Y en la tarde Y en la tarde Al gimnasio Al frente Que también es parte Del edificio Pero está separado Y eso me hizo bien O sea En mi estado de ánimo En todo En toda mi salud Entonces Pienso retomar nuevamente Esa rutina Que me fue O sea Como les dije Una rutina Que me resultó El año pasado Entonces Ya mismo voy al gimnasio Pero primero Como Estaba todavía llena De desayuno No quería ir al gimnasio Aunque igual Por la mañana Siempre hago Pilates O sea Cosas más relajadas Pero igual No quería Estar llena Entonces Dije ¿Sabes qué? Voy a seguir editando Y se me fue el tiempo Mira Ya son las 10 Y 15 Y entonces Pero bueno Estoy contenta Porque avancé bastante En la edición Voy a tomar mi vitamina C Y me voy al gimnasio Otro pequeño cambio Que hice Es que Aquí Al lado de mi oficina Puse este Serum Que viene así En spray Y Otra mascarilla Más para los labios Entonces Para estar Constantemente Irretándome la piel Porque Siempre que yo En esta época Mi piel se deshidrata Muchísimo Muchísimo Entonces Esto aquí Me va a recordar Estar Cada rato Dándole ayudaditas A mi piel Y tratando De mis labios Todo esto aquí Lo voy a dejar Aquí en En la oficina Que es Honestamente Chicas ¿Dónde más paso? Esta es Mi cuevita Ustedes Cuando Cuando ven Los vlogs Ven que Yo salgo Ya Ya eso solamente Son 40 minutos De la semana El resto De los minutos De las horas De mi semana Me las paso Aquí Encerrada Editando En la computadora Reporando casos Pero siempre En la computadora Siempre aquí Y solamente En los días Que voy a hacer vlogs Es que hago Cosas divertidas Si saben Entonces eso Los vlogs Me motivan A salir también De casita Entonces Esa es otra cosita Que pienso hacer También En este invierno Es Hacer más vlogs Entonces con eso Me voy a motivar A mantenerme activa A salir Así sea caminar Y dar Dos vueltas Por la cuadra Pero salir Si saben No quedarme encerrada Todo el día En la oficina Que eso está mal Entonces eso Son los pequeños cambios Alguna Alguna ideita Algún consejito más Me recomienden Creo que esas tres cositas O sea Lo del gimnasio Lo de hacer vlogs Para motivarme A salir de la casa A hacer cosas nuevas Y Lo de tener así Estas cositas Aquí en mi oficina Me van a llevar Me van a hacer Que sobrelleve Mejor El invierno Bueno chicas Ah Otra cosa Que me olvidé De contarles Es que Mientras converso Con ustedes Déjenme revisar Unas cositas más Me olvidé De contarles Es que He estado tomando Jugos verdes Desde Hace cuántos días Atrás Casi tengo una semana Haciendo eso Y varío A veces le pongo Kiwi Espinacas Le suelo poner piña Me encanta la piña Con guinea O con banana Le pongo Apio Jengibre Pero varios A veces pongo Cinco frutas Cuatro frutas Pero la que siempre está Es la espinaca Y Chicas Me ha hecho Re contra Que bien Con la digestión Yo pensaba Que el jugo verde Era nada más Como para Estar con más energía Pero Me ha hecho Re contra Que bien Inclusive Los granitos Que les mencioné Que me habían salido Aquí Se me secaron Entonces He notado También Que me siento No solamente Bien Sino también Se me nota En la piel Que me siento bien Es buenísimo Entonces Eso también Es otra cosa Que he cambiado Y se los digo Por si Algunos de ustedes Están queriendo Hacer algún cambio En esta época De invierno Todo eso Lo hice Para mejorar Mi salud Porque me estaba Sintiendo Otra vez Que ya me iba a dar O sea Que salía Y ya estaba Resfriada Mila ¿Tú también quieres Ir al gimnasio? ¿Quieres hacer pilates? ¿Quieres hacer pilates Con mamita? ¡Yay! Tengo el gimnasio Para mí solita ¡Uh! A ver Necesito Esto de aquí No El de acá Para mi rutina De pilates Pero antes De hacer pilates Tengo 10 minutos Que hacer Carne Así que voy a hacer Bicicleta Mi amorcito Sí Sí mi amorcito Regresé Hoy ya hice pilates Y bicicleta ¡Oh! La gatita Está contigo Gatita 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 que acompaña A su papito A hacer tesis Si o no Mi amor Que tú Lo vas a poner A Mila En tus agradecimientos Ella ha sido Tu partner En las noches Yo me voy Al baño Algo así Y Mila Se siente escribir Voy a poner aquí La imagen Del gatito Escribiendo Mili Ok Me voy a bañar Y también Me voy a poner A trabajar Seguir editando Ay me va a hacer Mi juguito verde Está bien bonita Mili Mili Muestrales tu pelaje A las fabulositas Miren el pelaje De Mili Oh Mili Les da besitos Listo chicas Voy a hacerme Mi jugo verde Voy a ponerle Espinacas Un trocito De manzana Jugo de limón Piña Para mí Esto es la clave De este jugo Jengibre Y apio Listo Estirar las piernitas Estaba editando Miren con eso Yo ve Yo nos había invitado A tomar cafecito A Al ¿Cómo se llama? Al Bible Market A una cafetería Que queda por ahí Pero Llamó a Ángel Para cancelar Porque Creo que Una tubería De su cocina Se había dañado Y Iban a arreglar Esa tubería Entonces Él quería estar En su casa Cuando llegaran Los señores Que iban a arreglar La tubería Pero ahorita Que comenzó a llover Ángel Ángel Me dice Mejor que John Canceló Porque Imagínense Salir con esta lluvia Bueno Ya que estoy haciendo Un break Les voy a mostrar Las velitas Que Que compré ayer Me parece Esta es la primera Vela que compré Chicas Me encantó El empaque Es tan bonito Si ven Está precioso Chicas Esta vela Huele Virina Ya la quiero prender Huele a canela También Huele Como A Crema batida Mejor si tiene crema batida A ver Dice que tiene Canela Ah no Tienes azúcar morena Y Pecans Tostados Bueno Todavía me olía Como a cremita Chicas En serio Es Riquísima Esta vela Súper dulcecita Como me gusta a mí La segunda vela Que compré Se ha convertido Ya en una clásica De De navidad Es la Hot Coco And Cream Esta de aquí Me acuerdo Que la compré Por primera vez Hace dos años atrás Caí rendida Esta aroma Me fascina Huele tan rico A chocolatito Caliente Divino Divino Esta de aquí Le gusta Tengo que hacer una pausa Porque me había quedado Sin batería A ver en qué íbamos Ok Esta fue la segunda vela Que les mostré ¿Verdad? Les dije que me encanta Para ponerla en la sala Ok La Tercera vela Extra Esta de aquí La compré Por primera vez El año pasado Y me encantó Es súper rica Huele a manzana Pero también Tiene bastante Canela Huele a dulcecita Me gusta Déjenme hacerles un acercamiento Para que puedan ver Las notas de esta vela Ahí está Sí Huele a manzanas Pero las manzanas Dulces Es riquísima La cuarta vela Es la Cinnamon Spice Vanilla Esta de aquí también Me encanta Para esta época del año Es bien bien rica El año pasado La compré Y me acuerdo que Se me acabó rapidísimo Porque me gustó mucho Y cuando la fui a buscar otra vez Como por el mes de enero Ya no la tenía Estaba agotada Entonces Ahorita que la vi Fue como que ¿Será que llevo dos? Pero ahorita les voy a mostrar Otra vela Que me encantó Y ya pues Yo iba a comprar seis Porque habían Estaban con la promoción Del dos por uno Entonces Parabas tres Te llevas tres Y yo había agarrado Esta de aquí Había agarrado dos de estas Pero me gustó tanto La vela Que les voy a mostrar a continuación Que al final Terminé dejando El repuesto de esta vela Y ahora espero Incluso los deditos Para que Cuando vengan Los descuentos de las velas Que los ponen más o menos Por Navidad Ojalá todavía la tengan Esta de aquí Para comprar Unos repuestos Porque en serio Esta vela es Riquísima Deliciosa Esta es la vela Se llama Feliz Navidad Esta es la vela Por la que Dejé el repuesto De la de acá De la Cinnamon Spice Vanilla El año pasado Estoy casi segura Que la vi Pero no la olí Porque No sé En mi mente Era como que Seguramente va a oler Así como a manzanas verdes Pero nada que ver Esto de aquí Huele Dulce Vela Tiene Déjenme ver Ahí, ahí Ahí enfocó Tiene chocolate Mexicano Masa Caramelo Huele Vivi No Y esta es la última Vela que compré Chicas Deliciosa ¡Gracias!